¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. El cuerpo técnico encargado de Atlético Nacional está listo para debutar este domingo ante el Deportivo Pasti y buscar la clasificación. Estarán entonces Camilo Pérez como asistente y Alejandro Restrepo como técnico principal. El técnico encargado de Atlético Nacional está listo para lo que viene, tres partidos que definirán el futuro de la temporada. Cada partido tendrá su historia, estamos enfocados en analizar muy bien a los rivales, en ajustar cada uno de los jugadores de nuestro equipo a la estructura y al planteamiento que queremos del día del juego. Este domingo recibirán al Deportivo Pasto quinto en la clasificación. Sabemos la posición que ocupan en la tabla, ahora es ocuparnos de qué podemos nosotros hacer, dónde podemos encontrar ventajas en el terreno de juego que nos lleven a superar al rival. Además de la necesidad que tiene el club, es la oportunidad para un nuevo entrenador que continúa su transición hacia el profesionalismo. Seguramente que cada uno de estos partidos, de los entrenamientos, de la convivencia diaria, lo voy a disfrutar como ser humano, pero con todo el profesionalismo que nos ha caracterizado como entrenadores y como cuerpo técnico. Después del juego ante Pasto, Nacional deberá enfrentar a Alianza Petrolera y cerrará ante el Cocotá Deportivo. ¡Gracias!